¿Saben qué? Hace mucho que no sentía esta vibra. El rock no ha muerto, cabrones. Yo no jugué con tu corazón, solo creaste esa ilusión de que todo fuera perfecto, pero perfecto solo Dios. No sufras más por mí, ya no quiero fingir que todo está bien y no es así, bebé. Así que suéltame la mano, camina solo, sin ni al lado. Yo no soy esa que tú piensas, o la que sueñas, no soy perfecta. Yo no jugué con tu corazón, solo creaste esa ilusión de que todo fuera perfecto, pero perfecto solo Dios. Quise amanecer entre tus brazos y caminar al lado tuyo, pero son muy rápidos tus pasos. Porque te alejaste demasiado, ahora solo te veré si puedo viajar al pasado. Si yo te mentí, tú me mentiste, lo que yo hice, tú me lo hiciste. ¿Quieres volver después que tú te fuiste? Yo basta vivir si para mí moriste, así que suéltame la mano, camina solo, sin ni al lado. Yo no soy esa que tú piensas, por la que sueñas, no soy perfecta. Voy a apuntar hacia otro norte, quédate donde te escondes. Ya no es nada si no me respondes, en este mundo existen muchos hombres. No es nada si no me respondes, en este mundo existen muchos hombres. Las conversaciones todas llenas de promesas, poniéndolos juntos sobre la mesa. Opino que no quiero más dolores de cabeza, si no es nuestro interés es porque ya no me interesa. Entiéndelo, ya no le quedan más horas al reloj, el amor se fue pero jamás regresó. Cierto fue un juego pero nadie ganó, como terminar algo que nunca comenzó. Así que suéltame la mano, camina solo, sin ni al lado. Yo no soy esa que tú piensas, por la que sueñas, no soy perfecta. Voy a apuntar hacia otro norte, quédate donde te escondes, ya no es nada si no me respondes. Voy a apuntar hacia otro norte, quédate donde te escondes.